¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Jeffrey Echeverría, campeón de motovelocidad en la categoría 600 Super Sport y hoy nos encontramos en la agencia Serpento para hacer la prueba de la Falcon 150, acompáñenme. Bueno amigos de Pasión por las Motos, seguimos viendo esta increíble moto de Serpento, la Falcon 150. Quiero comentarles acerca de este motor que es un motor de 4 tiempos, enfriado por aire y en un cilindraje de 150 centímetros cúbicos de un cilindro. Quiero comentarles también de la potencia de esta moto que es de 12.3 caballos de fuerza y tiene una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora. El arranque es eléctrico y si en algún caso se queda uno sin batería, tiene una auxiliar que es de pie. La transmisión es de 5 velocidades y lo que me gusta de esta motocicleta es la subtención delantera y trasera, la delantera telescópica hidráulica y la trasera doble amortiguador de resorte. Los frenos, el freno delantero es de disco y el freno trasero es de tambor y ambas ruedas son de ring número 18. El combustible gasolina por supuesto y la carga máxima es de 150 kilogramos. La capacidad del tanque, hablamos de 4 galones y tiene un rendimiento de 164 kilómetros por galón. Quiero recalcar acerca de las luces de esta moto que tiene unas luces para el vía, es una luz intermedia y las luces que tiene hacia los lados que hace que en cualquier lugar nos puedan visualizar. Amigos, quiero hablarles un poco del tablero completamente digital. Un tablero en el que marca en la velocidad que uno va, las revoluciones, el consumo de combustible, la hora en la que es del día y lo más importante es que podemos saber en qué velocidad de marcha vamos en ese momento. Bueno amigos, ya después de saber un poco de las especificaciones de esta moto Falcon 150, vamos a ir a hacer la prueba para ver qué tal se comporta la moto. Acompáñenme. Bueno amigos, de Pasión por las Motos llegó el momento de la prueba de manejo de la Falcon 150 centímetros cúbicos. Ya estamos poniendo a prueba esta hermosa Falcon de serpento. Lo primero que pudo mencionar es que es una moto bastante cómoda, definitivamente el diseño de la moto es para poder rodar en la ciudad. La aceleración es bastante cómoda y muy lineal, diseñada para los apasionados por las motos que aman los recorridos dentro y fuera de la ciudad. Se siente muy fácil de manejar para los pilotos que no tienen mucha experiencia, que creen que una moto pues tiene bastante peso. Esta motocicleta está bien distribuido los pesos para que no se sienta el peso de un lado a otro cuando uno está haciendo un giro en U o simplemente cuando va a cambiar de carril. Todos estos pesos pueden ser muy bien aprovechados y con la potencia que tiene para poder manejar la moto y disfrutarla en la mejor manera que a uno le guste. La posición de la moto nos da la ventaja de poder arreglar los espejos de la moto, que son bastante amplios, fáciles de ajustar y lo permiten ver la parte posterior con bastante facilidad. Esta es una de las cosas que pocas motos tienen y esta Falcon 150 nos da esta gran ventaja de poder maniobrarla y que la posición no nos canse ni el cuello ni la espalda. Debo decir que me gustan muchísimo los detalles, en especial esta que estamos manejando es una moto de color blanco con colores rojo, azul y celeste. Los colores llamativos encienden, que el blanco tiene de fondo, lo enciende y hace que la moto sea muy llamativa y muy especial para los conductores y las personas que andan por las calles viendo esta motocicleta. Después de cierto tiempo de andar ya en esta moto me ha brindado una conexión muy buena, un acelerador muy suave y muy lineal, progresivo, que le da la suficiente potencia para andar por muchas horas. Arriba de esta motocicleta. Creo que esta moto está hecha para llevarlo a uno muy lejos y de muy buen para poder trabajar y poder disfrutar de esta gran motocicleta. Sin duda alguna es una motocicleta que te va a gustar mucho, si la cuidas vas a poder rodar en ella muchísimos kilómetros. Quiero recalcar un poco la suspensión por tener dos shocks en la parte de atrás, la hace muy cómoda, muy ágil para poder cruzar y me ayuda bastante si en algún momento encuentro un bache o algún túmulo que no me percaté, ella va a poder absorber y vamos a poder seguir en nuestra ruta. Al momento de desplazarme puedo sentir que los cambios son muy suaves, literalmente cuando subo o bajo velocidades los cambios se sienten muy suaves, la presencia del cloche es muy suave en mi mano izquierda y eso cabe recalcar que después de manejar muchos kilómetros o andar en el tráfico a veces duele un poco la mano y con esta moto no me ha dolido en ningún momento. Esto hace que la conducción sea muy descansada. Quiero mencionar bastante sobre las luces, los pidevías que son LED, la luz tiene un intermedio para poder manejar de día y eso la hace muy llamativa para cualquier piloto. Es una motocicleta que te puedo recomendar para que puedas usarla para conducirte en tu trabajo diario, liberarte del tráfico y pasando por toda la ciudad. Amigos, quiero decirles que esta moto tiene una capacidad para 4 galones de combustible y una capacidad máxima de 164 kilómetros por galón. Los frenos, yo estoy muy satisfecho con estos frenos. El freno adelante es freno a disco y en la parte de atrás es tambor, sin embargo tiene una frenada muy buena y muy precisa. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta prueba de manejo de la Falcon 150 centímetros cúbicos. Es una moto que me ha sorprendido mucho, estoy seguro que la persona que la obtenga no va a querer dejar andar en ella ni un solo día. Así que puedes preguntar por ella en tu agencia Serpento más cercana, en el gallo más gallo y encontrarla a través de todas las agencias que puedan haber en Guatemala. Gracias por ver el video.